Noticiero El Vigilante Rusia anunció una orden de captura contra el multimillonario George Soros, señalado de apoyar el golpe fascista en Ucrania, junto a los principales ejecutivos de su fundación. El gobierno de Rusia sostiene que Soros mantuvo reuniones con los involucrados en los acontecimientos de la Plaza Mairin, en Kiev, junto a los ministros ucranianos de Asuntos Exteriores, Justicia, Salud y Educación, y el embajador de Estados Unidos en Ucrania, Jeffrey Pryor. Soros fue el pionero de la creación de los llamados Age Funds, o fondos de cobertura.